¿Te casas? El día más especial de tu vida se merece un maquillaje de novia inolvidable. Lo fundamental para deslumbrar en la boda es lucir una piel luminosa, y un maquillaje sencillo y natural pero con un punto sofisticado y duradero. Mima bien tu piel los días antes a la boda desmaquillando, tonificando e hidratando. Puedes aplicarte una ampolla de vitaminas para iluminar el rostro antes de maquillar. Maquillaje de novia en 8 pasos A continuación vemos los pasos para conseguir un maquillaje de novia ideal para la boda.1 Prepara la piel con una base alisadora antiimperfecciones. Aplica un poco de producto en zona central, nariz, parte baja de la frente, parte alta de pómulos, debajo de los ojos y la barbilla.2 Aplica la base de maquillaje, una base fluida con los dedos distribuyéndola bien por toda la cara.3 Corrector o iluminador Depósitalo en la mano y coge pequeñas cantidades aplicándolas con los dedos a toquecitos en puntos clave, ojeras, arco de la ceja, aleta de la nariz. ..4 Con un trío de sombras se puede dar un poco de profundidad al párpado de forma muy sutil. Con el tono más claro se da luz debajo de la ceja, y lagrimal y con el más oscuro se marca suavemente la cuenca del ojo.5 Define las cejas con un lápiz marrón Aplica el color con un pincel para rellenar pequeñas calvitas o huecos de las cejas y definir su forma.6 Aplica una máscara de pestañas negra waterproof a prueba de lágrimas.7 Aplica colorete rosa palo en las mejillas, y con un colorete un poco más oscuro marca un punto debajo del pómulo y retoca la sombra de ojos. 8 Define el color de los labios usando una barra de labio rosa Puedes conseguir más volumen aplicando un toque de brillo. En la galería de fotos vemos varios looks de maquillaje para novias. . .